En esta última video analizaremos el proceso de la germinación. Empezaremos mirando estructuras especializadas que puede haber en las semillas. Sabemos que en algunas semillas caracteres que permiten reconocerla pueden ser, por ejemplo, la ubicación de la micrópila, la rafe y el hilo. También hay semillas que tienen una cubierta carnosa como la magnolia o el mamón. Esta cubierta recibe la denominación de sarcotesta. Otras semillas tienen estructuras o prominencias que permiten la dispersión ya sea por insectos como las hormigas o por el viento. Estas estructuras reciben distintas denominaciones. Pueden ser llamadas arilos, estrofiolos o heleosomas cuando tienen sustancias de reserva. Inclusive, algunos de ellos han recibido distintas denominaciones y se utilizan como sustancias aromáticas. O, inclusive, los arilos de esta sapindácea que tienen el nombre común de ojo de muñeca son esta estructura de color blanco que protege a las semillas y es una estructura carnosa. En otras semillas, como las de la nuez moscada, el arilo es esta estructura de color rojo que protege a las semillas que es considerada una especie en el Medio Oriente que recibe la denominación de maciz. Otras semillas tienen una de estas estructuras carnosas exclusivamente en la micrópila, como es el caso del ricino o castor. Esta estructura carnosa se llama carúncula, tiene sustancias lipídicas y es muy atractiva para las hormigas. Veamos ahora las plántulas. ¿Qué morfología tiene cuando este embrión germina? Básicamente, lo primero que aparece es una radícula. Esta, a continuación, se desarrollará el hipocótilo. Recordemos que es la porción de talio o el entrenudo que hay entre la raíz y el verdadero y los cotiledones y luego el hipoepicótilo. El hipocótilo se llamará al entrenudo que está arriba de los cotiledones y que lleva a las hojas primordiales. Luego, se formarán los nomófilos u hojas verdaderas. Veamos ahora las modalidades de crecimiento de las distintas partes de la plántula y de ahí los distintos tipos de germinación. Por un lado, tendremos la germinación hipogea. Aquí, hipo significa debajo y geotierra. Hace alusión a dónde quedan los cotiledones. Si estos quedan debajo del suelo y es el epicótilo el que surge, estamos en presencia de este tipo de germinación. Ahora, en la germinación hipogea será distinto el comportamiento de acuerdo a cómo están las sustancias de reserva. Si la semilla es endospermada, los cotiledones quedarán debajo de la tierra y funcionan como auctorios. Es decir, toman las reservas del endosperma y las ceden al epicótilo en crecimiento. Distinto es si la semilla es exalbuminada, es decir, las reservas están en los cotiledones. Estos quedaron debajo de la tierra y directamente ceden sus reservas al epicótilo. Aquí tenemos un ejemplo de germinación hipogea en una planta de poroto, donde vemos la inicial aparición de la radícula, Luego, el breve hipocótilo, no surgen los cotiledones y es el epicótilo con las hojas verdaderas el que llega a la luz. También encontramos germinación hipogea en la arveja, como estamos viendo aquí en esta sucesión de fotografías. Los cotiledones quedan dentro de la cubierta seminal bajo la tierra. El maíz también se considera una especie de germinación hipogea. Y esto es porque el escutelo, que es la mayor parte del cotiledón, queda abajo de la tierra. Solo el coleóptilo va a emerger brevemente y así saldrán las primeras hojas o nomófilos a partir de la plúmula. Recordemos que esta es una semilla endospermada. En el caso del maíz, suele aparecer una breve porción del nudo cotiledonar, que ésta emerge y recibe la denominación de mesocótilo. Ésta, al crecer, separa un poco el escutelo de la base del coleóptilo. El otra forma de germinación se llama epigia. Aquí, el hipocótilo es el que se alarga y levanta los cotiledones afuera del suelo. Ahora, ¿qué función llevan los cotiledones luego de emerger? Dependerá de nuevo de cómo era la semilla con sus sustancias de reserva. Si la semilla era endospermada, como por ejemplo el girasol, que estamos viendo aquí en las fotografías, el endosperma cede las reservas a los cotiledones, estos emergen y normalmente son fotosintéticos, es decir, son el primer par de hojas verdes de la planta. La misma secuencia se ve en la germinación del zapallo. Se inicia con la producción de radícula, luego el hipocótilo eleva los cotiledones que fotosintetizan. También, en el caso del zapallo, recordemos que viene de una semilla que tiene endosperma y éste es cedido a la plántula en germinación. En la cebolla también tenemos una germinación epígea, siguiendo el mismo desarrollo explicado hasta el momento. El maní tiene germinación epígea, pero aquí es una semilla exalbuminada, es decir, las reservas estaban en los cotiledones. En este caso, los cotiledones cuando emergen son tan carnosos que es prácticamente imposible que realicen fotosíntesis. Simplemente se encargan de ceder sus reservas al epicótilo durante la formación de nuevas hojas y se secan y caen, es decir, nunca realizan fotosíntesis. Recuerden que todos los textos e inclusive el correo electrónico para comunicarse se encuentran en la página web de la cátedra. Gracias. Gracias. Gracias.